Pese a los trabajos de rebacheo que realizó meses atrás el municipio, la vía a Quevedo está deteriorada. Esperanza Sánchez, propietaria de un local de esta zona, expresó que la última intervención mejoró la carpeta asfáltica por un mes y ahora se formaron nuevamente baches. Esto nomás duró 15 días, nada más, y ahorita, bueno, parece que han venido a ayudar, pero de todas maneras es lo mismo, sigue lo mismo, sí, es verdad, niña. Es peor, porque ya mismo viene la lluvia, uy, esto por aquí es difícil, se llena bastante esta carretera de agua, bastante. Los conductores tienen problemas por el mal estado de la vía. Señalaron que la solución definitiva es colocar una nueva carpeta asfáltica. Hicieron un llamado a la autoridad municipal para que actúe de inmediato en esta arteria, que tiene un alto tránsito vehicular. Aquí pasan camiones, cabezales y eso pesado para la carretera, y voy bañando cada rato eso. Sí, ya, pues, no hay como ir, porque los huecos dañan los motores, dañan las motos, dañan las barras de la moto, y eso es muy, muy, y los repuestos son muy caros también. Los peatones también tienen problemas al momento de movilizarse, pues sortean complicaciones a la hora de cruzar la vía. Y eso para el peatón, pues le hace mal, pues no es que, él por cuidarse, a veces se cogen de rosa. Entonces, pues eso queríamos ver, pues para ver si nos afaltan lo más rápido. La población espera que el gobierno municipal incluya la intervención integral de la vía en el presupuesto del próximo año, pues esta arteria es una de las más importantes de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.